Chiquilla, Ambracía, La Tequilense, ABC Ya te la sabes Y ahí te va el champanita Los enanitos, los enanitos Quieren parrandar, quieren parrandar Los enanitos, los enanitos Bailan con ganas, bailan con ganas Y báilas con ganas, parece ¡Yayay! Bailan con ganas, la Tequilense Ahí le va con papo Hernando Papa dorada, papa dorada Con limoncito, con limoncito Y la caguama, y la caguama Bien heladita, bien heladita ¡Yay! ¡Y ahí te va el champanita! Un tequilita, un tequilita Para Rosita, para Lupita Los enanitos, los enanitos Quieren parrandar, quieren parchangar Cabrón, bienvenido Cabrón, bienvenido ¡Oh! Está ahí nos vamos, está ahí nos vamos A la chingada, a la chingada Los enanitos, los enanitos Quieren parrandar, quieren parchangar ¡Bienvenido, carajo! ¡A la chingada, carajo! ¡Oh! ¡A ver si! ¡Gracias!